Cuando llenás el tanque de tu auto con Infinia, sale una nafta amarilla, pero esta es azul, porque nos sobró de una puli de tollitas femeninas. Queremos que pienses que cargando Infinia vas a ponerla, y tener un Audi que lo podés acelerar, y si tocas el volante, te da estática, que vas a ser un capo, como el narigón este, que así y todo tiene ese auto y la pone. Infinia te impulsa como cuando te tirás ese tremendo pedo que te hace volar por el aire, y del olor, la única que te queda es mandarte a un bosque o ventilarlo en el mar. Y ahora te vamos a poner de vuelta el Audi e imágenes de stock de motores, que igual como no entendés un culo de mecánica no te dicen nada, pero quedan lindas. Porque con Infinia tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Porque es un Audi, no la poronga esa de auto que tenés vos.